Les voy a mostrar mi rutina de mañana, a veces la hago así, a veces puede cambiar, pero por lo regular eso es lo que yo utilizo. También les voy a mostrar, voy a arreglar unos cajones que tengo ahí, que tengo la ropa acomodada, pero la quiero mejorar, quiero que esté mejor. Y vamos a hacerlo, a ver, con el método con Mari, a ver si podemos hacerlo. Entonces, bueno, les voy a mostrar lo que yo utilizo por mi rutina por las mañanas, por las noches, cambia un poquito, así que bueno, vamos para allá. Bueno, comienzo agarrándome el cabello para que no se me moje o no se me venga todo y con mi agua micelar me limpio la cara, aunque un día antes recuerden lavarse la cara también. A pesar de eso, sí sale sucio, vean, vean, sale sucio el algodón, pero bueno, después del agua micelar, con este gel de neutrógena, nos vamos a lavar nuestra cara. Este es para piel grasa, ya que lavamos bien la cara, ya que me lavé bien la cara, nos retiramos el gel y nos secamos muy, muy bien la carita. Recuerden tener su toalla únicamente para su rostro y nos lavamos los dientes. A veces uso este, los dos son gel, si se dan cuenta, limpiadora facial purificante y esta limpieza purificante igual, profunda y reduce el exceso de grasa. Igual esta para piel mixta grasa, a veces uso este o a veces uso este. Los voy campechaneando, este ya casi se me acaba, le falta bien poquito. Y este también ya casi, vean, los dos me los regaló mi hermana. Y la verdad es que están muy, muy bien, me gustan los dos. A veces uso este o a veces uso este. Ya ustedes ahí verán cuál pueden utilizar. Y después de haberme lavado la cara, vengo a mi cajón. Está un poco desordenado, lo siento, no, no. Es que como está muy chiquito, se me dificulta un poco. Pero vean, este también me lo regaló mi hermana y ya no queda nada. Y voy a ponerme esta crema. Voy a ponerme esta para hidratar mi cara. Y después voy a ponerme bloqueador, que también ya se me está acabando. Este de Eternal Secret me gusta, me gusta. Ya lo han probado ustedes. Este lo venden en similares. La verdad es que a mí sí me gusta, me gusta mucho. Bueno, vean, con solo un poquito. No alcanzan a ver. Con eso es más que suficiente. Para toda nuestra cara. Y ya después de aquí, si quieren maquillarse, ya después del bloqueador. Ya lo abro de aquí porque de aquí ya no le sale. Entonces, listo, vean. Con esto es más que suficiente. Para nuestra cara. Para que no nos requememos. Porque aquí, aquí quema muy feo el sol. A pesar de que no hace mucho calor, así además en Morelos, el sol quema aquí muy, muy feo. De verdad. O sea, yo soy morenita. Pero ya estoy tostada yo. Ya no estoy morena, ya estoy tostada. Y eso que me pongo bloqueador y uso sombrilla cada vez de que voy por Santiago a la escuela. O tengo que ir a comprarme y llevo mi sombrilla. Y cuando salgo que a regar o hacer cosas en el huerto, me pongo un sombrero o una gorra. Trato de no exponerme tanto al sol. Pero aún así, ya estoy chamuscada. Y bueno, entonces eso es todo lo que hago. Yo ahorita, este, me voy a poner a regar el patio. Entonces todavía no, no a regar, este, las plantas. Así que todavía no me voy a maquillar. En un ratito más me voy a maquillar. Porque acuérdense, siempre bellas, nunca inbellas. Entonces, no siempre me maquillo, eh. Tampoco no, a veces. Y cuando me maquillo, así de diario, únicamente me pinto lo que es la ceja. Porque, si pueden ver, carezco, carezco de cejas. Si pueden ver, vean. O sea, no tengo casi nada. Entonces, lo único que hago es pintarme la ceja, este, ponerme rímen y labial. Y un poco de, de chapitas. Ay, se me olvidaba decirles que también hidrato mis labios. Tengo este que es en forma de duraznito. Ya, ya se me va a acabar también. Y ya he buscado EOS, EOS, en Ahorrera y todo. Y no he encontrado. También los hidrato. No he encontrado. Entonces, espero que pronto pueda encontrar uno. Vi uno en similares que me gustó. Lo voy a probar a ver qué tal. Solo esto para hidratar. Porque aquí por el frío y porque hace mucho aire se resecan. Este, muy feo los labios. No sé si alcancen a ver. Por lo regular a esta hora ya se ve el solecito por esta parte. Pero bueno, ni modo. Así está el día de hoy. Hoy quería lavar, pero no lo sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Pues bueno, ya estaremos viendo a ver qué. Oigan, ya este, ya es, ya pasó todo el día, la tarde. Me puse a hacer, este, la comida y todo eso. Este, ahorita voy a doblar esta ropa. Ya, ya hasta me bañé, vean. Es que ya son como las 7, me bañé. Porque quiero guardar esta ropa, quiero doblarla y quiero guardarla. Como bien les mencionaba en el video pasado, lo que menos me gusta hacer es doblar ropa. Y, y, llevar trastes. Pero bueno, quiero aprovechar que tengo esta ropa aquí porque quiero, este, en el cajón de mi esposo quiero arreglar nuevamente ahí sus playeras y todo. Porque, este, quiero, según yo, hacer, intentar hacer el método, este, condomari o algo así. No recuerdo, les voy a poner bien el nombre. Este, y pues vamos a ver, a ver si puedo. Y también porque mi esposo ya tenía así como que unas playeras sucias. Entonces, aprovecho ahorita para lavarlas. Este, porque al final sí salió el sol. Ya ven que la mañana les enseñé y estaba nublado. Al final, pues sí, sí salió el sol. Y entonces, ahorita les voy a mostrar a ver si puedo hacerlo. Espero, espero que no salga. Vean, este es el cajón de mi esposo. Y si bien, pues, no lo tengo como que así como que muy, muy desordenado. Pero tampoco lo tengo así que digas, uy, qué bárbaro. Está muy acomodado todo, Nabil. La verdad es que no. Entonces, sí me gustaría tenerlo más acomodado y que fuera, pues, más funcional para él. Porque luego, pues, viene y quiere agarrar una de abajo. Y es como los hombres, ¿no? O sea, vienen y dicen, ah, quiero esta azul. Y pum, ya se desordenó eso. Entonces, este, o que no encuentra. O siempre se ponen las mismas porque a veces se agarra solo las de arriba. Entonces, pues, quiero tratar de hacerlo más funcional y vamos a ver si esto funciona. Ok, entonces tenemos la playera. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer más para acá para que ustedes alcancen a ver. Bien, ahí está. Doblamos hacia adentro. Y las mangas hacia acá un poco. Y luego este hacia acá. Y la manga la doblamos hacia adentro. Y ahora esto lo vamos a llevar hacia acá. Y nos va a quedar aquí también, igual como el pantalón, un pedacito, un cachito. Y ya ven, ahí. Entonces doblamos un cacho y luego el otro. Listo, queda nuestra playera. Si queda parada, quiere decir que la doblamos muy bien. Así quedó. Y vamos a doblar la otra. Vamos, ¿cómo nos queda? Ok, vamos con la otra. Estiramos. Estiramos. Yo creo que estas, si las planchamos, van a quedar muchísimo mejor, ¿eh? Ahorita yo para, solo para mostrarles cómo, cómo es que nos quedaría en nuestro cajón. Entonces, a ver, esta a la altura del cuello. Déjenme les pongo esto para acá. Aquí está el cuello, como pueden ver. Entonces lo doblamos hacia adentro. Y la manga. La doblamos. Y aquí queda bien, bien estiradito. Luego esta hacia acá. La manga. Hacia afuera. Bien estiradito. Agarramos el cuello con las dos manos. Y la llevamos hacia atrás. Y vean, se las acerco para que vean cómo es que queda aquí un... Cómo es que queda aquí un pedacito. Entonces, bueno. Le doblamos un poco. Y luego hasta el final. Y listo. Aquí está nuestra segunda playera. Y así van a ir todas. Así van a ir. Vean. Ya cuando estén todas, pues... Yo creo que ocupan menos espacio, ¿eh? Y así todas van a caber más. Vamos a seguir con las demás. Ok, se los voy a enseñar de otro ángulo. Vean. Ahí ya tenemos la playera. Y doblamos hacia adentro. Y aquí la manga la arreglamos. Ahí está. Del otro lado. Y le arreglamos también. Listo. Y aquí, como les enseñé, con las dos manos, hacia atrás. Y vean cómo queda aquí. Debe de quedarles un pedacito. Luego doblamos. Y doblamos. Y ya la vamos a poner con las otras. Listo. Así de fácil. Listo. Ambiente. La solar ya está. Listo. Conv basically 14, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 6, 9, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 7, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9. y así es como van quedando ya todas bien dobladitas dobladitas y ahorita las vamos a acomodar en el cajón vamos a ver cómo es que quedan pero vean la vez que quedan muy bien no sé ustedes qué opinen creo que me gustó este método vamos a acomodarlas quiero que vean la diferencia vean ya cómo quedó el cajón bien díganme si no quedó diferente si no se ve diferente ya se ve mejor acomodado creo que pues porque ya es como un poco de noche no se alcanza a apreciar bien pero ya quedó a como estaba se acuerdan se acuerdan cómo es que estaba y bueno la vez que no nos llevamos mucho tiempo y vean y así el día puede ver pues todos los colores que tiene aquí ya sabe cuál es el que va a ocupar y bueno pues creo que sí me gustó opinan de este método les gustó o no la verdad es que creo que a mí sí me gustó yo las doblaba así pero como las como las vieron que las tenía pero obviamente más este obviamente más más doblada sólo que este pues mi esposo como les digo él a veces agarra las playeras o eso las playeras y pues a veces quiere quería agarrar las de abajo y entonces se se desdoblaba todo pero creo que me gustó este método este lo voy a aplicar con santi también y conmigo y vi también este dobla así su ropa y pero ya tiene otra técnica diferente no se las mostré porque está como un poquito más complicado pero también le queda bien entonces este pues bueno este pues ya hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy porque creo que ya se me hizo un poquito largo por estarles explicando de la manera que dobló después con calma si quieren les hago otro vídeo exclusivamente de pudo este método condomari y bueno espero que les haya gustado espero que les sirva espero que ustedes también lo hagan este método en su casa van a ver que va a ser mejor funcional y bueno ahora sí amigos me despido y no olviden suscribirse recuerden que aquí abajito está el botón se los dejo amigos me ayudarían muchísimo me ayudaría muchísimo denle un like y comentando y díganme cuéntenme ustedes qué método utilizan ustedes para doblar su ropa pónganmelo aquí abajo en los comentarios y ahora sí nos vemos para el próximo vídeo y que dios me los bendiga bye